Disculpe señor, ¿donde queda la plaza Colón? Dejara en contra esta broma en la parada. Señor disculpe, ¿por donde llego a la plaza Colón? ¿A la plaza Colón? Sí. Bueno, perdón, ¿por donde llego a la plaza Colón? A la plaza Colón. Perdón, ¿por donde llego a la plaza Colón? A la plaza Colón. Perdón, ¿por donde llego a la plaza Colón? Por aquí. Perdón, ¿por donde llego a la plaza Colón? Disculpe una pregunta, ¿por donde llego a la plaza Colón? ¿Por donde llego a la plaza Colón? Sí. Por acá. Perdón, ¿por donde llego a la plaza Colón? ¿La plaza Colón? Sí. ¿Por donde llego a la plaza Colón? Perdón, ¿por donde llego a la plaza Colón? Perdón, ¿por donde llego a la plaza Colón? Disculpe señora, ¿por donde llego a la plaza Colón? Perdón, ¿por donde llego a la plaza Colón? Perdón, ¿por donde llego a la plaza Colón? ¿La plaza Colón? ¿Exacto? Disculpe señora, ¿por donde llego a la plaza Colón? ¿Por donde llego a la plaza Colón? ¿La plaza Colón? Exacto. ¡Hola señora! Es una pequeña broma Le ha parado un saludo por mover las cámaras Gracias Gracias Un saludo